Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo bloquear aplicaciones con contraseña en Vivo V20 SE. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Seguridad. Aquí pulsamos Privacidad y Cifrado de la aplicación, pulsamos Opciones de Contraseña y aquí podemos decidir si queremos establecer una contraseña, un pin o un patrón. Vamos a establecer un patrón, aquí dibujamos nuestro patrón, ahora lo confirmamos. Aquí elegimos una de estas preguntas e introducimos la respuesta. Aquí hacemos lo mismo y pulsamos Listo. Ahora pulsamos Cifrado de la aplicación y aquí podemos bloquear cualquier aplicación. Vamos a bloquear Google Chrome y Contactos y ya está. Como ves el teléfono ya nos pide el patrón. Al abrir la aplicación volvemos a los Ajustes, Privacidad y Cifrado de la aplicación. Introducimos nuestra contraseña, aquí dibujamos nuestro patrón y para desactivar el bloqueo pulsamos la primera opción, Desactivar la contraseña de Privacidad, pulsamos Aceptar. Dibujamos nuestro patrón de nuevo para confirmarlo y ya está. Como ves, las aplicaciones ya están desbloqueadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.